Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y este es un video random de eso que hago de vez en cuando para charlar un poco, para contarles todo lo que quería hacer o lo que quiero intentar hacer, no sé si me va a salir pero bueno, la idea es hacer como un horario en el canal supongamos lunes, miércoles y viernes reacciones de rap martes y jueves los youtube y yo les sé, sábado algún juego de random y no sé, alguna otra cosa quizás si tenga tiempo pero algo así, los domingos me los tomaría libre aunque bueno, libre no, porque estaría grabando 4 o 5 capítulos para el canal secundario, para la serie que estemos viendo en ese momento o sea, ahora en este momento sería 4 o 5 capítulos de Bucky y irlo subiendo uno por día, o sea, de lunes a viernes ya que grabaría 5 el domingo y tendría de lunes a viernes videos para el canal secundario más o menos así, no sé si me va a salir porque ya que hay días que no subo nada porque no tengo ganas de grabar la verdad amigo, a veces no tengo ganas pero porque, o sea, yo subo videos porque me gusta me la paso bien y por eso no es como que youtube es un trabajo y tengo que subir un video así o así todos los días o sea, por lo menos me pasa eso por eso si un día no llego a subir un video no es que, uff, ¿qué pasó? no cumpliste con el horario sino que, bueno, es más o menos lo que tenía ganas de hacer pero a veces se puede y a veces no bueno, eso es lo que tengo ganas de hacer ahora que el canal ya está por llegar a los 20.000 como que tener un horario para ir subiendo los videos correspondientes bueno, ahora con el tema de la miniatura que seguramente entraron por eso encontré una bolsa buscando en mis cosas de cuando, antes en mis tiempos ustedes eran muy jóvenes pero antes íbamos a las tiendas o a los locales a comprar los juegos y ahora, bueno, ahora se compra todo online lo compras ahí con la tarjeta te lo descargas ahí en Steam y ya está pero bueno, antes tenías que ir a comprarlo no era tan fácil así que bueno, ahora les voy a estar mostrando algunos de mis juegos de antes por supuesto que tengo un montón pero nunca los jugué ni nunca los gané así que, bueno, eso pero bueno, algún día cuando tenga más tiempo o sea, nunca pero bueno la intención va a estar bueno, ahora les voy a empezar a mostrar algunos díganme allá abajo en los comentarios si los conocían si los jugaron si son de su época o no este creo que es bastante viejo bueno, cuando venía era cuando estaban los CDs de Suffering son dos CDs venías que instalar primero uno después otro mirá los requerimientos, amigos necesitabas 32 megas nada más de video para poder jugar esto zarpado bueno, esto ya está un poquito más nuevo es el alone in the dark también dos CDs atrás te decían todos los requerimientos que por cierto este pensé que era el del castillito viste que hay uno que aterrizás que vas en un avión y aterrizás y tenés dos personajes para elegir la chica o este y tenés que resolver los misterios ahí de la mansión pero este cuando lo empecé a jugar era otro y bueno creo que por la mitad no sé si llegué hasta la mitad y después terminé no, me cansé y no ah, me había trabado en alguna parte creo y después dejé de jugar bueno, este ya creo que lo subí también al canal el Resident Evil 4 este tenía ganas de subirlo al canal y nunca lo subí creo que habré jugado 10 minutos nada más para ver si andaba el Metro 2033 este directamente creo que no lo instalé nunca Sniper Elite creo que porque era muy manco ya sabía desde ya antes de instalarlo sabía que era manco así que ya ni siquiera lo intenté que más acá ah, esto no es un juego esto es cuando intenté intenté y estaba a punto de conseguir sacar el registro de conducir esto te viene toda la señal de tránsito y todas esas cosas para que después te tomen la prueba y después ir y manejar y a ver si no mataste a nadie podés tener un registro que más ah, mirá el Colfear este también este creo no, este me había quedado también en la mitad si tengo munición hasta las cejas me acuerdo a esto me acuerdo patente que buen juego este amigo que buen juego esto va a estar bueno para los sábados hacer un una sesión de viejos juegos y recordarlos un poquito creo que va a estar copado que más Far Cry 3 este creo que también no sé si estaba ah no este no me lo iba creo que algunos de estos me lo iba a comprar en Steam pero creo que era el 5 y después creo que terminé viendo los gameplays nada más y nada más este American Nightmare creo que lo jugué un poquito creo que subí videos al canal de esto el este de Alan Wake también me quedé trabado en una parte que no podía con un boss y lo dejé de jugar la historia de mi vida amigo siempre me quedo trabado en una parte y no me fue que más hay un montón de cosas acá uh este nunca lo instalé ni lo jugué ni nada es más no sé si me anda creo que lo tendría que haber probado nunca lo probé el Prison Break cuánto necesitaba con esto a mí nada a ver RAM con un giga ya estabas y tarjeta ambitia de 7000 7800 cuál es la mía yo creo que tengo creo que 10.000 no sé ni me acuerdo cuál lo tengo qué más seguimos acá investigando un poquito más uh este creo que este sí estos los gané bueno gané el 1 y el 2 y tenía que jugar este que nunca nunca lo llegué a jugar creo que también terminé viendo gameplays aunque podría jugarlo este esta saga me encanta este sí le doy 10 estrellas no se hacen suscriptos nada es real todo está permitido me acuerdo de eso salto de fe aunque no era así la frase nada es legal nada es real para que la voy a buscar porque ya no me como puede ser que no me acuerde nada es real nada es real ah no nada es verdad nada es verdad todo está permitido terrible frase amigo muy bien que más estoy tardando en sacar porque hay películas también acá y un montón de cosas estoy tratando de ver los juegos nada más este que ya lo jugamos en el canal el The Walking Dead el 1 como olvidar alí amigo viejos recuerdos este también podríamos jugarlo acá en el canal los sábados el Oscur aunque es el 2 me faltaría el 1 no sé si me lo puedo comprar en Steam creo que no está en Steam creo que lo había buscado y no lo encontré o algo así no me acuerdo otro de Sniper este es el 2 Sniper 2 otro que tampoco ni siquiera lo intenté instalar y ya me quedan poquitos ¿qué más hay por acá? este que ni siquiera es Deathlight ni sé de qué se trata amigo creo que nunca lo jugué la grande es alto no mires abajo caerás ah sí también lo jugué me trabé en una parte siempre te pasaba lo mismo sí sí creo que estos juegos van a estar muy buenos para recordarlos no sé si van a querer esto puedo jugar al de los Sims 4 y tener la vida que supuestamente giro ahí sin trabajar ni nada jugar al Fortnite o algo bueno el Osado va a estar geniales para juegos acá así que bueno nada eso gente quería hacer este videito para contarles un poquito de lo que quiero hacer lo que se viene nada y después me falta otra noticia pero bueno o sea les dije que cuando lleguemos a los 20.000 y nada más gracias por estar ahí ahora creo no sé si tengo tiempo tiempo o ganas bueno hoy me puse el día con todos los anime que me faltaban terminé con el último episodio de One Piece vi Airono Zora terminé de ver Gleipnir que por cierto me había quedado en el capítulo 7 y ella me evitó hasta el 13 bueno tienen que sacar la segunda temporada amigo como me lo dejaron ahí y también sigo viendo Dark que es lo que les había dicho ya que estaba viendo eso así que no sé como que yo termino de ver Dark o a las 9 empiezo a grabar algún rap no sé veo 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 tengo que programar el horario y empezar a hacer un montón de cosas así que nada gracias por estar ahí gente me pueden dejar un super mega like suscribirse al canal dejarme recomendaciones ah no en este video no me hagan recomendaciones sino si conocían estos juegos si tienen que jugar alguno alguno en especial primero que nada y nada nos vemos en los siguientes videos gente vale chau